A pesar de los grandes esfuerzos y avances de la ciencia en su lucha contra graves enfermedades, un reciente estudio publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reveló que el número de personas que han muerto debido a cáncer de hígado se incrementó en un 43% entre los años 2000 y 2016. Según un reporte compartido por el sitio Línea de CNN, los números del informe son bastante sorpresivos para los expertos, ya que aunque la mortalidad del cáncer ha mostrado disminución, el estudio dejó en evidencia que muchas más personas en el país están desarrollando cáncer de hígado. La información revelada en el estudio añade que en más del 70% de los casos de este tipo de cáncer son desarrollados debido a factores como la obesidad, el exceso de consumo de cigarrillos y de bebidas alcohólicas tal y como lo aseguró a la cadena el Dr. Farhad Islami, integrante del grupo de científicos que monitorea estudios sobre la enfermedad en la American Cancer Society. Suscríbete a nuestro boletín, creo que la razón principal en el incremento en las estadísticas de cáncer de hígado en los Estados Unidos están relacionadas al exceso de peso y a la hepatitis C, añadió Islami en su comentario sobre el diciente estudio que prendió las alarmas en el mundo de la medicina. El informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades añade que este aumento en el número de personas que han muerto debido al padecimiento se ha visto reflejado tanto en hombres como en mujeres mayores de 25 años, incluyendo a la población blanca, afroamericana y latina. ¡Gracias!